Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 4 de Belcorp. En esta ocasión me llegaron dos cartones y una funda. Entonces vamos a empezar por la funda. La funda es pedido de mi segundo código. A ver, vamos a ver. Ya. Se mira así. Me enviaron en esta funda nomás. Bueno, aquí están los catálogos de campaña número 6. La factura. Ya. A ver, tenemos un paquetito del perfume Vibranza Addiction. Que se venía conjuntamente con la crema y un labial. Que está aquí. Este labial es de Color Fix en el tono pimienta caliente. Este set estaba de promoción o está de promoción en la campaña número 4 para el cliente en $40 dólares. Luego me estuvieron solicitando esta promoción del roce de Amelie. Y este... A ver, me vinieron. ¿Cómo está? Ay, Dios mío. Ya. Me pidieron esta promoción del perfume Magnolie de Amelie. Esta promoción ingresé el código y me salía solo el valor de este pequeño. Entonces le busqué el grande y solicité el grande. Y por eso me llegaron dos unidades. Pero bueno, no importa. Por el precio sí está conveniente. Entonces me lo voy a quedar. Me enviaron una muestra del perfume, del nuevo perfume de Lebel. Este es el Impetus. Que está de lanzamiento. Y solicité varios labiales en el tono. Bueno. Estos son labiales en barra. Este no. Solicité varios labiales en barra que son de larga duración. Según una chica que me ha comprado estos labiales me dice que no transfieren. O sea, ella por ejemplo toma agua y no se le mancha el vaso. Entonces me parecieron súper interesantes. Y bueno, también me estuvieron pidiendo en unos tonos. Y aquí están. Aún no pruebo ninguno de estos. Si ustedes ya han probado, déjenme saber en los comentarios qué tal les parece. Ya. Eso es todo lo que me llegó en esta funda. No me llegó más. Ay, no. No puede ser. Bueno, en realidad en este código pensaba retirarme en esta campaña. Y pues por eso, según yo, ya era el último pedido que iba a hacer. Pero el premio por constancia le ponen agotado. O sea, de ahí tengo que pasar una campaña más pedido en este código. Ay. Qué vaina. O sea, de haberlo sabido no hubiese pasado pedido en realidad. Ahora vamos por este pedido. Esta cajita está pequeña. La última que me sobra sí está más grande y más pesada. Así se mira esta cajita. Lo primero que tenemos por aquí son paquetes de aretes de Saison. En esos paquetes vienen 10 pares y se miran así. Me gusta porque el estuche es así de plástico. Entonces no se maltrata tanto como eran antes las cajas. Por acá tenemos una muestra de liaison. Bueno, sí pedí un paquete de muestras. Entonces no sé si son cobradas o son gratis. Tenemos a este set de collar mazaretes. Este es un set súper hermoso, bien lindo. Espero que igual le guste a mi cliente. Por acá tenemos estos aretes. Este es otro set de 10 pares. Estos los encontré en liquidación. Están lindos. Me pidieron este esmalte en el tono Hello Malva. Este tono es súper hermoso. Antes se llamaba solo Malva. Ahora se llama así. Y... Y, y, y. ¿Y qué les puedo decir? Ah, y entonces ya he vendido varias unidades. Entonces ya a las chicas les gusta este tono. Por acá tenemos esta barra. Este es un iluminador. Viene así. Pedí un paquete de los perfumes revés sensuales. Sensual. Ahí venían estos dos. Porque ya no tenía ninguno en estos. Y ya. Necesitaba uno para entregar. Tenemos el perfume Blue Glacial. Este es de 100 ml. De ese tampoco tenía ninguno. Y me solicité varias unidades del perfume Impetus de Lebel. Este contiene 100 ml. Ah, ya. Este es el lanzamiento de esta campaña. Es el perfume Dorsay Legacy. Solicité varias unidades en un paquete. Este es un perfume herbal aromático. Acá tenemos otro Impetus. Me llegó esta fragancia Sweet Black. El Vanilla Essence. Tenemos más muestras del Sweet Black Exclusive. Del Satin Roche. Del Auténtica. Del Life Follow. Solicité muestras del Impetus. Como solicité varias unidades para vender. Entonces también solicité muestras para poder hacer probar a mis clientes. Tenemos otra muestra del Magnat. Este es parte del C del Rebe Sensual. Me llegó aquí. Estas dos unidades. Cuando fue el lanzamiento de esta fragancia no solicité ninguna unidad. Es el Montteléver Gold. Ese no solicité ninguna unidad. Acá me solicitaron un exfoliante de Saison. Mira me vino con esta fundita. Tenemos este corrector que me solicitaron en el tono medio claro. Este es de Saison. Ay, esta cosita. Me solicitaron este rubor. Este es en el tono Mousse Blush. Creo que es el tono. Ah, no. Acá está el tono. Este es el TAM Blush. Ay, qué chiquito. Ya me solicitaron un protector solar compacto. Este es de Lebel. Este protector solar compacto le han cambiado la presentación. Antes venía en cajita gris. Este protector solar en la presentación anterior me gustaba el tono y la fórmula también. Entonces espero que siga siendo igual. Porque le hice probar a una chica y pues le gustó también. Entonces ya me solicito esta unidad. No solicité más porque en esta campaña no estaba de oferta. Solo solicité para entregar a mi cliente. Más muestras del ímpetus. Ah, por acá tenemos un labial en el tono Carmine. Solicité dos unidades. Bueno, en realidad me solicitaron una promoción porque en esta campaña estaban dos por uno. Entonces como el otro tono ya lo tengo disponible. Solicité el tono Carmine que me parece un tono súper bonito. Por acá tenemos un vibranza edición especial. Este es un perfume dulce. Bueno, este es el perfume más vendido de Essica. Es un perfume que les gusta bastante a los clientes. Y pues sí. Acá tenemos otra muestra. Este es el perfume mítica. Este es en cambio el perfume más vendido de Lebel. Por aquí tenemos los mini desmaquillantes. Estos venían gratis por la compra del desmaquillante grande. En esta campaña están en 11 dólares. El desmaquillante grande de 125 ml. Y les viene gratis estos de 45 ml. Solicité siete promociones. Qué lindos. Me parece esta presentación súper ideal como para viajar. La tapa es segura. Ya lo he llevado en mochila. Y sí, nunca se me ha abierto. Aquí están dos fragancias mini del Mont Gold de Lebel. Estas venían conjuntamente en el paquete. Luego tenemos estos polvos compactos de Saison. Me pidieron el tono. En el tono no sé. Bueno, en alguna parte me imagino que he de decir. Pero a este me parece que es Latte On. Estos polvos compactos de Saison. Me parece que son buenos porque la chica ya me vuelve a pedir de nada. Acá tenemos este paquetito de aretes. Estos aretes están de promoción en esta campaña. Y pues sí, les gustaron a mis clientes. Por eso solicitaron. Estuve solicitando algunas unidades de los labiales. Estudio Look de Saison. Solicité en el tono Red Joy, Peach Kiss, Wine Cheers y Rosemary. Esos tonos pude solicitar. Me parece que pedí otros tonos más o no sé. Bueno. Algunos tonos estaban agotados. Estos fueron los que solicité porque ya no tenían esto. Entonces los voy a guardar por acá. Ya. Por acá tenemos la máscara Mega Full Size. Esta que nos ayuda a alargar a las pestañas. Tenemos la Multi Benefit. Esta nos ayuda a alargar y dar volumen a las pestañas. Por eso es Multi Benefit. Porque tiene múltiples beneficios. Solicité estos labiales de la línea Forever porque no los tenía. Entonces solicité en el tono Bold y también en el tono Exquisite. Esos son tonos diferentes a los que tenía. Por acá tenemos otra máscara para pestañas más de la Mega Full Size. No sé de qué promoción sería que solicité. Perdón. Ah. Es que estas de la Mega Full Size solicité una en tono azul. Bueno. Esta está negra. Y este de acá es azul. Entonces sí. Ya. Por acá tenemos un delineador en punta pincel. Este me parece que venía en algún paquete. Por acá tenemos un labial hidratante. Es como un bálsamo hidratante. Entonces es así la presentación. Por acá tenemos otra Mega Full Size. Un tono negro. Un labial en tono pimienta caliente. Este no sé de qué promoción me vino. Pero bueno. Acá tenemos. Solicité estos glows de la línea Estudio Look. Me vinieron. Bueno. He solicitado dos en el tono Berry. No sé por qué. Y uno en el tono Watermelon. Eso es lo que he solicitado. No sé por qué solicité dos unidades en ese tono. Ya. Por acá tenemos el último Impetus en esta caja. Y el perfume Ilumines. Ya. Eso es lo que me dio en esta caja. Y por último tenemos esta caja más grande. Que está más pesada. Y bueno. Yo pienso que lo que está pesado aquí en esta caja. Es porque pedí unos shampoos de litro. Y sí. Miren. Ahí están los shampoos de litro. Me imagino que eso es lo que más pesa. Ay. Está pesado. Ya. Este es de Sabila Yakai. Me pidieron. Me pidieron este shampoo. Bueno ya lo vendí a la chica. Y me volvió a pedir. Porque me dijo que le parecieron súper buenos. Entonces como justo. Hacía una promoción. Pedí uno para entregar. Y los demás voy a tener en esto. Ya. Tenemos estos desmaquillantes. Que son los grandes. De 125 ml. Que por la compra de cada desmaquillante grande. Nos viene gratis el pequeño. Ah. Ya. Tenemos el perfume pulso. El perfume iluminas. Este perfume iluminas. Igual decía que es la última vez que va a estar en el catálogo. Desde la campaña 3 creo que era. En la campaña 4 también dice lo mismo. Y en la campaña 5 lo mismo. Pero bueno. Le pedí en esta campaña porque sí estaba de promoción pidiendo el paquete. Estuve solicitando estas cremas hidratantes. Del perfume Dancing Night. En esta campaña está un precio más conveniente. Pues entonces solicité dos unidades. Por acá tenemos el perfume Dorsai Legacy. De 100 ml. Acá está otro. Con estos ya van. 1, 2, 3, 4. Solicité un shampoo para caballero de la marca de Lebed. Ya se me terminó el último que tenía en stock. Entonces voy a reponer. Me enviaron los catálogos. Bueno. Está un paquete de campaña número 5. Está un paquete de campaña número 5. Y un paquete de campaña número 6. En este código siempre me envían así. Esta colonia me llegó como parte del set del Iluminas. Entonces bueno. Es una colonia de 200 ml. Un desmaquillante. Acá están dos labiales más de Saison. Estos son en el tono Wind Sheers. Y en el tono Ruby Red. Pedí así en unidades pares. Porque así era la promoción. Para tener un mayor descuento. Luego también estuve solicitando la promoción de estas cremas de un litro. Pedí la triple acción Max. Y la vainilla y jazmín. La vainilla y jazmín no tenían una nueva presentación. Entonces ya pedí. Y ya voy a tener. En este código sí me enviaron el paquete del premio. Por ser constante. Y vamos a abrirlo. A ver. Me llegó esta colonia de Essica de 200 ml. El perfume Dancing Night. Un labial Studio Look en el tono Dusty Rosé. Una máscara Mega Multi Benefit. Y un delineador en punta pincel de salsa. Estos son todos los que me llegaron. Y ya. Por último me queda la factura. Y otro paquete de catálogos. Estos son de campaña número 6. Esa es la factura. Y listo. Espero que les haya gustado este pedido. Cualquier sugerencia. Por favor me dejan saber en los comentarios. Si desean inscribirse. Igual les voy a dejar un enlace. Para que puedan inscribirse directamente. Ustedes llenan sus datos. Y se pueden inscribir. Muchas gracias. Y hasta pronto. Gracias.